Empezamos el horóscopo rápidamente y vamos a ver qué le trae a los niños a esta hora. Veamos, concentramos bien. Aquí con mi Fido, siempre ahí acompañándonos. Vamos a ver qué es lo que le trae a Aris, Aris. Es una reunión muy importante. En cuestión de parejas, yo te veo como que vas a vivir momentos muy lindos a partir del mediodía. De repente, si estás enamorado, algún tipo de declaración o si de repente por ahí vas a hacer alguna compra o alguna sonrisa. Pero algo por ahí va a salir. En relación a los que están con problemas en el matrimonio, cuidado con la traición. En relación o separaciones, que se estén dando algunos arianos. En relación a trabajo, se presentan dos oportunidades para los que estén buscándolos. Muy buena parte, muy buen día para los que estén buscando trabajo. Cuidado con la salud con Aris. Mucho cuidado a no descuidarlo. Vamos con Tauro. Tauro se presenta, está en un desequilibrio emocional total. No sé qué esté pasando en este momento por tu vida, pero tienes que ser fuerte, Tauro. Por favor, no te dejes vencer por las agonías, ni por los problemas, ni por las maldades que puedan presentarse en el camino. En relación al trabajo, te veo como que sale un viaje de un momento a otro. Viaje y también cuidado con tentaciones que no deben acercarse a ti, Tauro. Ten cuidado con tentaciones. Vamos con Géminis, Géminis. Cuidado, la torre. ¿Qué día más especial para estos signos? La torre indica algún cambio muy fuerte, un terremoto alrededor tuyo, pero para bien, aunque tú no lo creas. Dicen que no hay mal que por bien no venga, porque esto me indicaría el control de tu vida después y un milagro que llega en camino. En el lado amoroso, las cosas mejorando. En el lado de viajes, te soy sincera, va a haber un viaje o va a haber una mudanza. Pero en la vida de Géminis, en este momento veo un gran cambio, pero es favorable. Para los que quieran viajar, muy buen momento. Cáncer, olvide el pasado. Mucha gente te ve. Cuidado con las familias chismosas. Nunca faltan por ahí los intrigantes o gente que envidia tu porvenir. Así que cáncer, ten cuidado, no comentes más de la cuenta, porque aunque no lo creas, tienes un corazón muy bello, muy hermoso, pero no todos tienen ese corazón. Entonces, para los que están estudiando, mucho cansancio. Si eres el papá o mamá de un cáncer, no le exijas tanto, porque ahorita mira cómo sale. Cargados, agotados y llenos de penas por dentro. En relación a la salud, postergación. Por ahí algún problema en cuestión de salud o cuidado con el corazón o la tiroides. Ya regreso.